... Muy buenos días. Ya estamos aquí, como cada viernes y como miércoles. Acabamos de subir los escaleretes. Con buenas ganas. Con buen día que se está quedando, a veremos lo que dura. Pero frío. Frío de color de Navidad. De fin de otoño. Que se ha quedado este año bastante descansado con sus anomalías. Ciertas de algún otoño raro, porque este lo ha hecho muy raro. Bueno, pues ahora, quedando en los pocos días para el comienzo del invierno... ...pues lo esperaremos a ver lo que nos hace este año. ...porque nieves en los altos hay, aguas están cayendo, tormentas y cosas raras se hace por todos los lados. Más las que hacemos los humanos, que son más desastrosas también. Más. Pero bueno, iremos para adelante. Subiremos, bajaremos, estaremos. Esperando estas fiestas. Estas fiestas que... ...son de todos. Lo que pasa es que... ...muchas gente tendrá fiestas para fiestas y otra gente no tendrá ni para pensar... ...que puede tener esa ilusión de que algún regalica de alguien o llevarse algo a la boca... ...por no tener nada. ...muchos, pocas y sin idea... ...algo caerá. Bueno... ...con mucho ánimo, eh... ...que la cuesta es para subirla... ...todos los escaleretes. Pues sí, aquí estamos. Con las inclemencias que tenemos todo el mundo encima de este tiempo. La tos... ...el que fuma... ...el tal, el cual, los huesos... ...la tal, el otro... ...todo el mundo con pastillas... ...todo el mundo con remedios... ¡Ay, cuántos dolores! Eso es el otoño. Mal se va. Por eso digo que a ver cómo... ...cómo se presenta este invierno. De buenos augurios tiene. Nieves, aguas. Por lo menos... ...para el verde, para los animales que vaya creciendo. Los que han quedado, que por muchos sitios... ...hasta animales se ha llevado en las corrientes esas. Pero como el humano... ...podemos con todo... ...pues debemos de poder más... ...pastar... ...para comer... ...para seguir viviendo... ...con todas las catástrofes estas... ...a cuestas... ...porque las tenemos que llevar a cuestas. Las catástrofes... ...aún son normales. Pero las otras que hacen los humanos... ...que ya no son normales... ...son anormales. Son de loquicos, de taraos... ...pero lo pagan los demás. Y de ahí de dónde son esos taraos... ...y dementes y más... ...que hacen todo lo que hacen... ...que matan a tantísimos... ...si les da igual. Como apretan el botón y tienen más... ...tienen dinero... ...y compran a la gente, al humano... ...a cualquier hora... ...pues tienen más... ...y hacen de su capa un suallo. ...pues la gente es humana... ...debe de vivir... ...con todo el respeto del mundo... ...con toda la igualdad del mundo... ...para todos y todas. No porque tú tengas más... ...hagas lo que se te antoje. En el hoy... ...esa postura... ...que tenga el que tenga... ...y cada vez que el que tenga... ...que quiera tener más... ...pero los que no tienen... ...los que no pueden tener... ...pues que siguen en su postura... ...pensando que trabajando... ...pues podrán tener algo más mañana... ...pero que te dejen hacerlo... ...conforme tú puedes o quieres. Por eso pasa en el hoy... ...todo lo que está pasando. Unos se engordan mucho... ...y otros se quedan como las raspas del pescado... ...sin molla y sin nada. Pero bueno... ...vienen las navidades... ...fiestas, más fiestas... ...turrones, polvorones... ...alcohol, vicios... ...carreteras... ...muchas salidas... ...muchas salidas... ...es fin de semana... ...ya no me acordaba... ...muy encarrilado... ...hoy es el santo... ...de... ...santa Adelaida... ...hoy he visto a la Adela... ...y no le he dicho nada... ...me pondrá como un trapo... ...pero ven... ...pues... ...santa Adelaida... ...y los demás... ...pues cada uno con... ...con... ...con sus rantos... ...acuetas... ...pues ya... ...ya no hay ni calendario del año... ...ya valen todos... ...dos, tres, cinco euros... ...o, o... ...o más... ...o ya todo se compra... ...to se vende... ...el regalo... ...si el regalo cuesta... ...el regalo... ...tiene que ser lo que uno quiere ya... ...no lo que tú... ...te apetezca de regalar porque... ...esa persona o ese crío... ...o ese tal... ...o esa tal... ...a ti te gustaría que tuviese eso... ...o ese detalle... ...o esa... ...lo que... ...X... ...lo que sea... ...no tiene que ser... ...lo que te digan... ...eso... ...eso... ...no es manera de regalar... ...por lo menos para mí... ...jejeje... ...pero bueno... ...son fiestas... ...las cajas... ...llenas de... ...de... ...de... ...papeles... ...de... ...de colores... ...serpentinas... ...lasos... ...todo bien preparado... ...que haga ruido... ...más... ...más grande... ...la ilusión... ...uy... ...ahora en las navidades... ...y los reyes magos... ...y... ...y... ...uy el hombre araña... ...y va a decir... ...el Papa Noel... ...veis... ...todo... ...y el hombre araña ese también... ...saldrá por ahí... ...con el saco... ...yo me río... ...yo os lo digo... ...pero el del saco va por ahí... ...y la mano negra también... ...a todas esas... ...a conglomeraciones de personal... ...que sea el concierto... ...que sea el fútbol... ...que sea... ...a comprar aquí... ...allá... ...tanto mogollón de personal... ...y la mano que parece que te toca el culo... ...y es que te está jodiendo el bolsillo... ...o el móvil... ...o la cartera... ...y tú te crees... ...que a lo mejor no te comes nada... ...y dices... ...ay, me están tocando... ...y te callas... ...por no gírate, ¿no? ...y te crees que te están tocando el ano... ...el culo... ...el ano no, el culo... ...la molla... ...y dos pasos más adelante... ...te echas mano y dices... ...ay, ahora sí que me han jodido... ...pues sí, tener cuidado... ...con los bolsillos... ...lo que lleváis puesto... ...porque cualquier día nos quitarán... ...hasta lo que no llevemos puesto... ...nos estamos haciendo ya... ...muy modernos... ...eso de apretar el botón y te lo traigan... ...eso ya está desfasado... ...ahora hay que ser ya más... ...lo que es imposible de ser en el hoy... ...hay que ser más que eso... ...sí... ...pues vayamos a ser... ...seamos... ...conforme viene... ...la temporada... ...o el día... ...o el vacile... ...o las formas... ...porque ganas la gente... ...símpre tiene de estar a la última... ...pero con el bolsillo... ...en el bolsillo lleno... ...o con dinero... ...o con dinero... ...sin dinero... ...por mucha moda... ...te tendrás que aguantar con lo que tengas... ...y eso no es de ser más moderno... ...ni más pobre... ...ni más rico que antes... ...digo que hoy... ...antes ya pasaba... ...el que no tenía... ...pues no podía... ...o le daban un pantalón... ...del primo... ...del vecino... ...o de allá... ...o de aquí... ...una ropa... ...un zapato... ...lo que fuera... ...y bienvenido... ...todo al cuerpo... ...si es que no había tampoco... ...tampoco... ...y no somos tan viejos... ...me refiero a los de mi edad... ...que sabéis que lo digo... ...y es así... ...que nos han dado... ...y aunque se siga dando hoy... ...antes de ayer... ...que nosotros somos de antes de ayer... ...también nos daban... ...y también se repartía... ...mucho o poco... ...pero se repartía... ...pa vestirnos... ...y veis... ...hoy tenemos... ...de todo... ...también hay a gente... ...que le hace falta de todo y más... ...por eso digo lo de la ilusión... ...como aquel... ...el perro de aquel que... ...miraba la luna y se creía... ...que era una tortadaza... ...pues mucha gente... ...ese refrán... ...es de antiguo... ...pero hoy... ...pasa lo mismo... ...sigue pasando... ...se tienen que conformar... ...con mirar a la luna... ...con mirar a la luna... ...bueno... ...hay tanto que... ...eso... ...que hace falta mucho... ...para ayudar... ...para ayudar... ...para que tengan... ...no que solo tengan... ...esa visión... ...de una ilusión... ...y que cuando se dé... ...los que están a mitad camino... ...que no se queden con la mitad... ...o con todo... ...que llegue... ...que así también se mata mucha gente... ...de hambre... ...pero bueno... ...vamos a entrar... ...en el 23... ...esperemos... ...que este 22 se vaya... ...y nos deje un poco mejor... ...que la gente vaya entrando... ...un poco en razón... ...de que vea un poquito... ...más y mejor... ...que es mucha gente... ...somos mucha gente... ...la que no quiere... ...que se hagan esas... ...animalas... ...esas salvajas... ...esas destrucciones... ...por destruir... ...por tal... ...pues lo que está hecho... ...costó mucho... ...en su tiempo de hacer... ...y hoy por una insignificancia... ...por... ...que lo destruyan... ...mátalos... ...que no quede nadie... ...así... ...por... ...por caprichitos... ...algo tenía que haber... ...que a esas personas que... ...dictan... ...que siguen mandando de esas maneras... ...tan... ...tan atroces... ...tan salvajes... ...los detuviese... ...le quitase de la mente... ...esas... ...eso... ...esas atrocidades... ...por ser más... ...por tener más... ...más... 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 ...más que... ...que luego se juntarán... ...con Pedro Gotero... ...allí en el purge... ...en el infierno... ...y les quemarán las entrañas... ...y les harán yuyus... ...y cosas de esas... ...luego será demasiado tarde... ...aquí que les entre en la mollera... ...que la gente... ...quiere vivir... ...no quiere guerras... ...sólo quiere... ...vivir... ...estar tranquilos... ...aunque se trabaje... ...somos así... ...necesitamos... ...ese trabajo... ...no por mucha más guerra... ...matar y destruir... ...los que vengan después... ...tendrán más trabajo... ...en equivoco sí... ...y para volver a construir también... ...pero qué mal... ...por eso digo... ...que lo poquito que quede... ...que les quede limpio... ...ordenado... ...que se sepa... ...que sepan lo que es estar mal... ...y por qué se pone uno mal... ...porque después de un sermone así... ...alguno también dice... ...joder... ...pues me voy a tisar una copa... ...pues no señor... ...ni una, ni dos, ni tres... ...la de una menos es por algo... ...y para algo... ...cada vez estoy... ...como estoy más claro... ...al no gastar... ...ese vicio que tenía... ...esa costumbre... ...como no vive en mí... ...no está... ...ya no hay ningún vacío... ...está lleno de otras actitudes... ...de mi vitalidad... ...de mi saber... ...de tener mi honra y mi cariño... ...con y para... ...y no lo digo de escritos de los libros... ...ni cosas de estas... ...ni de psicólogo... ...ni de tal, ni del cual soy yo... ...el que conocéis y oís... ...seis años... ...la cara oculta... ...Faustino, el pesado... ...el cansino... ...de la cara oculta... ...el pedorro... ...el drogau... ...el maricón... ...el esto... ...el aquello... ...todas las chapas las tengo puestas... ...no me falta ninguna... ...si no me las he puesto... ...me las han echado... ...y sabéis lo que os digo... ...que más vale tener que desear... ...lo que tengo... ...lo tengo bien sabido... ...he pasado por... ...todos los pecados del mundo... ...ahora... ...sin máscara... ...antes siempre era con... ...se hacían las cosas escondidas como... ...muchísima gente... ...también las ha hecho... ...y las siguen haciendo... ...y las hacéis... ...hoy no existe ni la vergüenza... ...antes teníamos vergüenza... ...hoy... ...ni existe... ...ni la conocéis... ...como siempre pasabais por allí... ...y yo no era... ...yo no fui... ...eso también pasaba antes... ...y hemos sido... ...han sido... ...otros se fueron... ...que también fueron... ...como nosotros... ...los que estábamos... ...los que íbamos siempre de fiesta... ...los que estábamos armando la fiesta... ...liándola aquí... ...pero siempre eran bien... ...bueno... ...de vez en cuando alguna trifulca... ...pero bueno... ...sin maldad alguna... ...buscando la fiesta... ...y estando en la fiesta... ...a eso íbamos... ...a la fiesta... ...pero hoy... ...chiquillos y chiquillas... ...y mayores... ...qué fiesta tenéis hoy... ...juntaros siete mil... ...tos con la copa en la mano... ...uno lo la pedo... ...herrera allí que no... ...bueno... ...y el chinchui pum... ...chanchan... ...pinchipión... ...si me parece muy bien... ...no criticar... ...es la manera de ir de fiesta... ...antes era así... ...hoy es asá... ...pero tosa lo mismo... ...no... ...yo ni quito ni pongo... ...al revés... ...porque yo siempre he estado... ...puesto... ...en la fiesta... ...con la fiesta... ...para la fiesta... ...pa' mí... ...que el que me lo bebía era yo... ...y hoy... ...con toda la gratitud de mi cuerpo... ...al estar bien... ...por eso os comunico... ...que se puede dejar de beber... ...después de haber estado tan mal... ...como he estado... ...y no os lo digo por decirlo... ...ni porque... ...he salido de allí... ...ni lo... ...ni he pasado por esto... ...ni aquello... ...es porque hoy... ...estoy bien... ...no dependo... ...ni de la bebida... ...ni de esto... ...ni de aquello... ...y sabéis por qué... ...porque en el tiempo... ...cuando me empujaron... ...cuando me metieron allí... ...fue lo mejor que hicieron para mí... ...en mi vida... ...por eso que no os dé ninguna vergüenza... ...me refiero a quien me vais... ...a quien tengáis vicios... ...otros vicios... ...que no os dé vergüenza... ...que allí entra todo el mundo... ...el más grande... ...el que más tiene... ...el que menos tiene... ...el pobrecito a la calle... ...si lo llevan... ...pobrecito... ...se entra allí... ...para que te enjulten... ...para que te vean... ...para que sepan de ti... ...para que sepan... ...por dónde cogerte... ...para no seguir esa mala conducta... ...que no es por decir... ...es que lo hacías mal... ...no... ...sí que lo hacías mal... ...porque te estabas poniendo peor... ...por eso te llevaron... ...por eso me llevaron... ...y hoy os lo comunico... ...que hace falta que vayáis... ...enseguida... ...si os veréis enseguida mal... ...porque el cuerpo aguanta... ...hasta que aguanta... ...y se deteriora de muchas maneras... ...pues cuando os veáis así un poco... ...que ya... ...no podéis... ...no os ir a comprarte una bolsa pipa... ...es a pasar... ...pues eso... ...que te vean... ...que te digan... ...el cuidarte... ...el que te cuiden... ...en esa estancia... ...sí se cree conveniente... ...pero cuando se va a un sitio así... ...pues es por algo... ...y como ese algo es... ...que has bebido... ...estás mal... ...estás descompuesto... ...estás loquico... ...estás... ...te se va todo para allá... ...por eso hay remedio... ...antes de ponerlo... ...hay remedio... ...y si puedes oír... ...o si quieres oírlo... ...pues... ...hay remedio... ...yo he oído muchísimo... ...en las... ...en las estancias que he estado... ...las dos... ...he oído... ...muy bien oído lo que me decían... ...y pa' qué me lo decían... ...y por qué me lo decían... ...y no era echarme yo las culpas de todo... ...y... ...y ponerme a aprender otra vez... ...era entender lo que en ese instante... ...me comunicaban... ...que esos efectos... ...de a... ...a mí... ...de ahora en adelante... ...de ese... ...estar allí... ...en adelante... ...me podían seguir cayendo fatal... ...morirme... ...y yo me tenía que morir... ...por cuatro tragos más asquerosos... ...pues no señores... ...les hice caso... ...entendí la cuestión... ...me vi en el espejo... ...me di mucho asco... ...y no me quiero dar más... ...por eso cuando me pongo aquí... ...hablo yo... ...no habla... ...el que vende pipas... ...ni caramelos... ...ni chufas allí... ...uno que ha estado muy mal... ...que ha pasado... ...yo os lo digo... ...dos veces por los delirium... ...que no sabían lo que hacerme... ...ni decirme... ...pues... ...algo... ...algo... ...se conectaría con todo aquel... ...oír... ...que me comentaban todos los días... ...los médicos... ...los que estaban allí... ...los mismos compañeros... ...los alcohólicos como yo... ...los drogadictos que estaban juntos... ...los locos al lado... ...pues ese pasado lo he pasado yo... ...he estado... ...y hoy no estoy como estuve... ...ni como... ...ni como quiero... ...volver a estar nunca... ...y ya sé la manera de no estar... ...y vosotros también... ...pero cuesta... ...y como cuesta... ...pues viene muy mal de decirte... ...ahoy... ...ahora no me la bebo... ...uf... ...y nada más por decir... ...ahora no me la bebo... ...coges y te la bebes... ...y te bebes esa y la otra... ...y eso lo hace el que bebe... ...sí... ...y no son... ...confesiones de un pedorro... ...ni de Fostino que lo cuenta todo... ...a este respecto... ...no, no... ...el que bebe... ...sabe esas... ...esas matáfulas... ...esas historietas... ...porque te amenazas... ...ahora bebo, ahora no bebo... ...ahora quiero, ahora no quiero... ...ahora que sí, ahora que... ...sí, ¿ah que sí? ...eso también así vosotros que bebéis... ...y ponernos muy mal... ...también sabemos ponernos muy mal... ...nos pone... ...nos pone... ...imaginaros y... ...y veros cuando vais de fiesta... ...cuando la habéis enganchado bien gorda... ...cuando vais por la calle... ...a la discoteca... ...o aquí o allá... ...¿cómo estáis? ...a que vosotros mismos llegáis a daros asco... ...yendo como os habéis puesto... ...pues un poquito de... ...que no cuesta tanto... ...sí cuesta... ...pero si tú te animas... ...personalmente... ...y vas sacando tu fuerza interior... ...que la tenemos... ...lo que pasa es que cuesta mucho de decir... ...me ha tocado a mí... ...ahora me jodo yo... ...ahora ya no me la voy a beber... ...pues sí... ...pues te jodes... ...te jodan... ...ya no te la bebes... ...no te la volverás a beber... ...y si no insistes... ...no serás tú... ...el que deje de beber... ...y lo vuelvo a decir... ...no serás tú... ...quien deje de beber... ...o la que deje de beber... ...porque el alcohol puede... ...puede... ...más de lo que os imagináis... ...mucho más... ...jeje... ...no sólo es... ...el rato que te la has bebido... ...no... ...o te lo estás bebiendo... ...uy que fuerte está... ...que fuerte... ...pero para adentro... ...no... ...en el de después... ...cuando ya no tengas fiesta... ...ni estés con la vasca... ...ni con la novia... ...ni con el novio... ...ni con nadie... ...cuando estés tú solo... ...con el alcohol... ...cuando estés tú solo... ...os olá... ...cuando... ...cuando... ...cuando tus no quereres... ...o tus si quereres... ...te afloren... ...y riñas con él... ...pero él te ganará... ...y llega un punto... ...que sabes que como él te gana... ...te dejas... ...y como él te domina... ...te lleva por donde quiere... ...y tú todo es... ...mala traza... ...mala cara... ...ay es que no... ...y dentro de esa ansia que llevas... ...vas directamente... ...a la botella... ...no vas al grifo del agua... ...no y te pegas... ...una lava de cara... ...y dos tragos... ...no no... ...vas y coges la botella... ...y te sitúas porque quieres bebértela... ...porque como es propuesta... ...quieres bebértela... ...y en esa situación... ...pierdes el equilibrio... ...porque te gana el grado... ...y es alcohol... ...y como el alcohol mezclado en la sangre... ...es muy peligroso... ...no dicen que se evapora... ...y al que bebe se lo lleva... ...al que bebe se lo lleva por donde quiere... ...qué fácil querés decirlo ¿verdad? ...pues... ...yo lo digo de una manera... ...para que lo entendáis así... ...más más... ...entre graciosa... ...conforme es... ...sin mentiras... ...porque no digo nada más que... ...lo que es... ...y por lo que es... ...pues el estar allí tan mal conforme llegué... ...y tener que entender... ...lo que me comentaban... ...lo que me decían... ...lo tenía que descifrar yo... ...caliente, borrachoso aún... ...después de todo... ...después de los arrastrones... ...después de aún estar... ...y si tan mal estaba... ...qué pasó dentro de mí... ...de mí... ...no de los otros... ...de mí... ...que me ayudaba... ...que me decía... ...venga... ...venga... ...que sí... ...aunque cayese otra vez... ...no, no... ...caer de pensamiento... ...te embalentonaba... ...te subía... ...te bajaba... ...y sabéis... ...pude... ...me ayudaron muchísimo... ...todo lo que pudieron y más... ...por eso os digo... ...que si os encontráis... ...en malas condiciones... ...ya que ya sabéis... ...que empezáis a depender del alcohol... ...os vais... ...que os vean... ...y no van a ser nada del otro mundo... ...simplemente... ...eso... ...lo que... ...no es hacer... ...es... ...lo que tú debes de no hacer... ...para que lo entiendas y lo comprendas... ...porque es tu vida... ...la de ellos ya la tienen resuelta... ...y a lo mejor ellos fuman y beben... ...don Emilio Bugani fumaba puros... ...y tomaba su copa... ...y nos atendía... ...a nosotros... ...los pedoros... ...a los borrachos... ...él en su sitio... ...en su silla... ...y nosotros aquí... ...en la otra silla... ...y hoy... ...como os he dicho muchas veces... ...y si no lo habéis oído... ...pues... ...lo oís... ...lo he comentado mil veces... ...ellos dos médicos... ...lo llevo... ...uno a calao mío... ...siempre... ...a cada instante... ...y ni han sido mis primos... ...ni mis tíos... ...ni mis hermanos... ...ni mis tal... ...simplemente... ...me ayudaron... ...a salir de la postura errónea... ...que es... ...el tomar... ...el beber alcohol... ...porque se toma... ...y se bebe... ...no sólo tragar... ...se toma, se bebe... ...y luego se huye... ...pero se toma... ...se coge... ...se bebe... ...pues ahora... ...paso todos los días... ...voy a cualquier sitio... ...a donde se vende alcohol... ...donde está el alcohol... ...ya no me hace... ...no me... ...ya ni... ...ni flores... ...ni que va... ...nada... ...tengo todo el tiempo del mundo... ...cuando quisiese... ...estoy solo... ...si quisiese... ...mentirme... ...me mentiría... ...la más de plácido... ...sentado en mi sitio... ...en mi silla... ...en la mesa... ...ampliamente... ...un cigarro... ...una copa... ...otra copa... ...no señores... ...yo me tenía que engañar otra vez... ...yo quería ver otra vez... ...el mundo... ...no al revés... ...sino... ...de ninguna forma... ...porque cuando bebes... ...lo ves todo pero no ves nada... ...ni encuentras... ...la solución... ...y no es eso... ...hay que estar claros... ...hay que estar... ...sin esa... ...mala solución... ...pues no me canso de repetirlo... ...una y mil... ...no una menos... ...eso lo digo yo aquí... ...pues una menos... ...pero si podéis... ...dejarlo... ...y cuesta... ...porque como ya sabéis yo os digo... ...aquí me siento... ...pa comentar esta historia... ...pues yo dije... ...aquí no se vende ni pipa... ...ni caramelo... ...ni se habla de política... ...na más que... ...de lo que es... ...la verdad... ...la carne... ...y el hambre... ...que pasa mucha gente... ...aquí nos dedicamos... ...a los efectos del alcohol... ...al estar perdido... ...por las drogas... ...al no estar en ningún sitio... ...por las drogas y el alcohol... ...y por demás... ...el no estar nunca... ...lúcido... ...porque estando con... ...lo que sea... ...ya no estás claro... ...ya no estás lúcido... ...ya tienes el acompañante nocturno... ...o diurno... ...a quien lleves por delante... ...copas... ...más alcohol... ...drogas... ...pastillas... ...sintético... ...cualquier cosa... ...que te ponga con... ...pues no... ...no hace falta ir con... ...hay que ir sin... ...y bien claro... ...se hacen las cosas mejor... ...cuesta menos... ...de digerirlo todo... ...incluidos los problemas... ...pero a quien le dices eso... ...a uno que está... ...bien... ...bien bebido... ...bien mamado... ...o bien tocado helada... ...¿cómo... ...cómo le cuentas tú todo eso... ...pues a mí bien tocado... ...bien estando allí... ...me lo explicaban... ...y a los demás compañeros y compañeras... ...hacíamos terapias... ...nos juntaban allí... ...y todos a charlar... ...los porqués de uno... ...del otro... ...de la otra... ...historias mil... ...las estancias... ...las vivencias con... ...con los hombres... ...con las mujeres... ...cada cual su... ...su ambiente... ...otros... ...vivían sin nada ni nadie... ...los pueblos chicos que estaban... ...peor... ...o quien sabe... ...en otro punto de la locura... ...de la cabeza... ...pues ahí estábamos todos... ...todos a ponernos bien... ...a desintoxicarnos... ...a quitarnos el mal de la cabeza... ...unos... ...hemos podido... ...no por suerte... ...sino por haber querido... ...porque como ya os digo... ...tome mucha parte... ...en mi asunto... ...es que me atañaba a mí... ...a los demás que estaban al lado también... ...pero a mí... ...a los demás... ...y por eso al ponerle mucho interés... ...e ir dejándolo todo... ...os comento... ...y sigo diciendo... ...que se puede salir... ...se puede dejar... ...no hace falta... ...volver a practicarlo... ...para ponerte más malo... ...o peor... ...eso no es un deporte... ...eso es un trozo de asco de la vida... ...que a quien... ...coge ese problema... ...ese trozo de asco de la vida... ...ya va... ...ya va bien apaño... ...que le dice... ...ya tiene bastante... ...así que antes... ...antes de empezar... ...no digo que no cojáis... ...que toméis... ...que bebáis... ...que yo no digo que no se beba... ...yo no digo que no bebáis... ...que no se tome... ...que no se haga... ...hacerlo todo... ...satisfacer la mente... ...la curiosidad... ...el tal... ...satisfacerlo todo... ...con gusto... ...pero saber que el riesgo... ...lleva consecuencias... ...y para eso sabéis lo que pasa... ...que debéis de llevar el condón... ...en el bolsillo... ...¿veis? ...y os lo digo siempre... ...sí... ...y no pesa... ...y a lo mejor en una noche tonta... ...de esas que vas loco o loca... ...que no sabéis lo que haces... ...a lo mejor antes de... ...o la que estás a punto de... ...pues... ...hostia si lo llevo en el bolsillo... ...o en el pantalón... ...te puedes evitar muchos riesgos... ...dentro de ir... ...como vais... ...sí... ...y como os decía antes... ...muchas aconglomeraciones de personal... ...la mano negra existe... ...eso de que te tocan el culo y te crees que... ...o sea... ...te están limpiando la cartera... ...pues ojo... ...que la mano negra... ...esa mano tibia que no te enteras... ...existe... ...va por ahí suelta... ...bueno, van... ...van... ...pero seréis buenos chicos... ...no es que obedezcáis... ...pero que... ...empecéis a tomaros... ...vuestra vida un poquito en serio... ...que unos ya no sois tan jovencicos... ...y si entendéis... ...y os habéis puesto ya... ...bastantes veces malos... ...enfermos del alcohol... ...otros... ...van detrás de vosotros... ...y ya empiezan... ...y otros ven a esos... ...y ya quieren también... ...pues... ...ojos unos con los otros... ...que los otros van detrás... ...y los otros aún son demasiado pequeñicos... ...sí que si los veis haciendo cosas tontas de esas... ...los advertís... ...que no es ningún pecado... ...decir lo que no hay que hacer... ...por bien... ...pero si os gusta beber... ...los que podéis beber... ...pues oye... ...tomados lo que queráis... ...hasta que... ...vuestro... ...stop... ...aflore... ...y te diga... ...stop... ...pues hasta ahí cortas plegas... ...te vas a dormir... ...o sigues la fiesta... ...pero sin... ...y al día siguiente estás perfecto... ...o con un poquito de boira... ...pero... ...aún estás en cualidades... ...puedes hacer algo... ...por la mañana... ...y no hay que tener siempre el carácter agrio... ...de la pedorrera del caliente... ...porque... ...rís sueño... ...tal cual... ...gracioso... ...cuando... ...vas pedorro o borracha... ...estáis un ratico... ...o hemos estado un ratico... ...pero después... ...los puntos cambian, ¿eh? ...y lo sabéis... ...ya no parece bueno... ...no está en su sitio... ...oh... ...gruñís... ...se escupe... ...se balbucea... ...se blasfema... ...todo eso yendo... ...yendo... ...ah... ...también hay gente que sin ir... ...también hace todo eso y más, ¿eh? ...también, también... ...jajajaja... ...también las lenguas vípedas... ...las vípedas son ellas y ellos... ...las lenguas son víperinas... ...pero ellos sí que son vípedos y vípedas... ...parece que hay que tener ilusión... ...para estar vivo... ...o viva... ...y más ahora que... ...también en las fiestas... ...tos en fiestas con alegría, con júbilo... ...navidades... ...nochebuena, fin de año... ...el Papá Noel... ...los Reyes Magos... ...el confeti, la serpentina... ...el champán... ...se me olvidaba... ...los lobos, la peca... ...los porros... ...el tabaco... ...el coñac... ...las pastillas... ...las comidas... ...las fartás... ...el vino... ...gaseosa poca, ¿verdad?... ...gaseosa te muy poca... ...esa después... ...con... ...con... ...con el agua con gas... ...el bicarbonato... ...con el agua... ...con el agua... ...para digerir... ...la tripa... ...¿veis?... ...y... ...y... ...y tú llevas su... ...su ritmo... ...te sientas... ...te medio calientas... ...te pegas una tripa de esas... ...de un par de cojones... ...te pones molao, molao... ...de esto y de aquello... ...venga trago vino... ...y venga de esto... ...y venga... ...ahora un muslito... ...ahora un tal... ...lo que saques... ...lo que... ...al cuerpo... ...pim, pam... ...y trago... ...y más tragos... ...y muy bien... ...pero a que en esos instantes... ...de fartar y chupar... ...no te acuerdas de los kilos... ...que luego... ...echarás de más... ...en esos momentos no, ¿verdad?... ...o sí... ...pero dices... ...ah, tira... ...no me los voy a notar después... ...jejeje... ...y luego estás... ...hasta las próximas fiestas... ...cagándote y meándote si... ...por si... ...no lo tenía que haber hecho... ...si no lo hubiese hecho... ...no me lo tenía que haber comido... ...ni bebido... ...ah... ...ahí está el istringulis de la cuestión... ...si todo está bueno... ...estará superior... ...todo lo que se haga... ...en estas fiestas y demás... ...si nada más... ...la palabra comer... ...ya satisface... ...pero nos tenemos que llenar... ...en valentornar... ...calentarnos... ...ponernos... ...subirnos... ...y luego los porrasos son más gordos... ...jajajaja... ...después tanto champán... ...y tanto vino... ...os subís mucho al globo... ...y a la parra... ...y después... ...ya sabéis lo que pasa... ...pero bueno... ...son fiestas... ...nos tenemos que reír también... ...antes de que lleguen... ...porque no hay que ser gafes... ...ni postuorios... ...ni de esto ni de aquello... ...pero por si mañana no... ...pues nos reímos hoy ahora... ...que siempre es momento... ...como los buenos días... ...hola... ...¿cómo estáis? ...hoy... ...ya se ha perdido todo... ...vas por la calle... ...dices buenas... ...y no te dicen ni el perro... ...se ha perdido esa felicidad... ...que había antes... ...en la juventud... ...en los chiquillos... ...en los más mayores... ...en los mayores también... ...dices solo buenos días... ...y nadie dice nada... ...ya no se acordarán de mí... ...o me he dicho transparente... ...o ya no estoy aquí... ...pues si no soy transparente... ...y si estoy aquí... ...y muy aquí... ...cosa que hace mucho tiempo... ...estuve muy... ...más allí que aquí... ...por eso... ...la seguridad es tu seguro de vida... ...y tu seguridad eres tú... ...contigo... ...con tu cuerpo... ...con tus músculos... ...con tus... ...sangres... ...con tus venas... ...con tus pies... ...con tu oído... ...con tu olfato... ...mira yo era un traigo de agua... ...otros llevarán la caña... ...o el quinto... ...o el tercio... ...o el chintoní... ...o el vino en la mano... ...yo... ...aquí en la cara oculta... ...fostino un trago de agua... ...y otros si me oyen dirán... ...pues... ...pues por todo lo que te has bebido... ...mamón... ...lo que sea... ...sí... ...como somos así... ...pues sí... ...y qué... ...yo... ...jajajaja... ...ay chiquillos y chiquillas... ...¿ves lo que le decía? ...abre los ojos... ...y cierra la boca... ...tu cuerpo te ha dicho... ...llévame... ...te lo agradeceré... ...es tu cuerpo... ...que tienes cuerpo, eh... ...úsatelo en tu bien... ...sin ningún tipo de estímulo... ...ni de punto... ...que te defiera... ...para... ...usarlo... ...en este momento... ...puede ser tu momento... ...y después no te arrepentirás de haberlo... ...cogido ese momento... ...das el teléfono... ...fácil... ...ahora... ...ya... ...sí puedo... ...y sí quiero... ...pues coges el teléfono... ...y llamas... ...consulta como sea... ...pero tú... ...visita primero... ...que no te cogen... ...insistes... ...valórate... ...valoraros... ...significar algo... ...que en vuestra casa... ...es falta... ...no sólo perdidos y perdidas por ahí como las cabras... ...y un poco... ...más humanos... ...con los más... ...con los más no... ...con los otros humanos... ...que... ...decimos mucho... ...pero hacemos poco... ...ojo... ...el otro día se murió uno o una... ...y la encontraron... ...escaléticamente... ...en... ...en Momiau... ...después de cinco o seis años... ...porque... ...hubo unos que entraron a... ...unos ocupas... ...entraron a ocupar la vivienda... ...y se encontraron con... ...con... ...con... ...eso es... ...la cordialidad que tenemos entre vecinos... ...cinco o seis años muertos... ...el hombre o la mujer... ...lo que fuera... ...que pocos han preocupado... ...ese vecino... ...de esa persona... ...pues así... ...mucha gente... ...cuando estuve en Requena... ...a una mujer mayor... ...la familia... ...la dejó... ...senta en una silla... ...en la gasolinera... ...bueno eso ya fue otra cosa... ...pero así... ...de preocupaciones... ...después decía que... ...se les había olvidado... ...yo estuve ahí... ...hasta que... ...fueron las autoridades... ...a replegarla... ...sí, sí... ...pero somos así... ...pasa... ...está pasando... ...ahora mismo... ...ni te pregunta nadie... ...ni cómo estás... ...antes... ...conocías... ...y decías... ...esto y aquello... ...a quien fuese... ...otro tipo de cordialidad... ...de amabilidad... ...de personal... ...hoy parece que nos llevamos... ...tos algo... ...y cuando te ríes... ...dices... ...mira... ...por dentro de él... ...mira... ...pero bueno... ...que vengan bien las fiestas... ...que no... ...que no nos haga mal tiempo... ...que la juventud salga a disfrutar... ...no hacer esas salvajas... ...soluciones... ...que uno que tome la que quiera... ...hecho... ...pasarán los... ...los que se hagan... ...y después habrán lamentaciones... ...y... ...y... ...todas las sagades... ...etcéteras... ...que pasan después de... ...todas esas... ...noches de tantísima... ...euforia... ...euforia... ...borrachil... ...altercaus... ...grezcas... ...peleas... ...broncas... ...puñetazos... ...antiguamente una navaja... ...pero hijo mío soy... ...te saquen el corbellote... ...la metralleta... ...la caja de las bombas... ...el tanque... ...eso... ...para ir en una reyerta... ...entre... ...entre... ...entre bandas... ...entre colegas... ...no entre eso... ...que pasaba antes... ...que el novio... ...se había riñido... ...con el otro... ...que él había cucado al ojo... ...a la novia... ...y cosas así... ...no... ...o ya van... ...cincuenta o cien... ...a por otros... ...cincuenta por cien... ...ya quedan en tal sitio... ...así... ...humanamente... ...lo lleváis todo puesto... ...pues a por nosotros... ...y que se queden tantas madres... ...sin hijos... ...por ser de la banda tal... ...o de la otra banda... ...no sé cuantas... ...sí... ...así... ...de eso hay todos los días... ...tos los fines de semana... ...así que por lo menos... ...estas a esperar del fin de año... ...noche buena... ...que para eso es noche buena... ...que se porte la gente... ...que sea un poco más... ...un poco más... ...más personas... ...más personas... ...no más como se ponen... ...porque es que luego muchos no saben ni lo que han hecho... ...hay mucha gente en la calle... ...que no puede tener donde vivir... ...aparte de los que quieren vivir en la calle... ...por su gusto y quieren... ...de eso hay mucho... ...pero hay otros... ...que por su desgracia... ...por desgracia tienen que vivir debajo de una caja de cartón... ...o en un banco... ...o debajo de un árbol... ...esos no deben... ...que los que van de fiesta... ...les hagan mal... ...les peguen... ...les prendan fuego... ...los orinen... ...les digan... ...no deben nada... ...de que porque tú... ...estés de fiesta y estés pasado... ...o borracha... ...o de cual manera en los otros... ...esa gente no debe nada... ...igual está pasando... ...por los peores momentos de su vida... ...aparte de que... ...a uno le guste estar así... ...no hay que hacer eso por hacerlo... ...ni porque... ...se ha hecho en otros años... ...ni otras fiestas... ...aunque mal a un indigente vivo... ...hay que ser humanos y personas... ...nada de... ...si tan bonito y tan feico... ...y el gona... ...hay que ayudar... ...reduzar... ...en vez de enemistar... ...y poner mal a la gente... ...y no es... ...no es portarte bien por regla... ...de que te tienes que portar... ...y que hay que hacerlo... ...hay gente que le sale... ...esa nobleza... ...unos son guapos... ...otros son feos... ...otros son así... ...otros son asá... ...otros de ninguna manera... ...pero quién es... ...que le nace ayudar... ...que es gentil... ...que ayuda porque quiere... ...porque ve que los demás... ...padecen... ...que no tienen... ...pues a esa persona... ...hay que dejarla a su aire... ...no porque al otro... ...no le guste... ...yo no lo tenga que hacer... ...ahí ya empiezan... ...otras historias... ...que hay... ...y nosotros ya no entramos... ...nosotros... ...sólo somos pecadores... ...de beber... ...y de todo lo... ...dentro del rollo malo... ...au somos buenos... ...sí... ...también hay que... ...ir repartiendo... ...los escalones... ...de la bebida... ...de la chupanda... ...de la borrachera... ...ca... ...ca palabra es... ...una manera de ponerte... ...el título lo dice... ...borrachera... ...beber... ...beber es... ...pues beber... ...normal... ...borrachera... ...tas pasado... ...tres pueblos chupando... ...estás mal... ...sí... ...estás divinamente... ...da gusto de hablar contigo... ...no le escupes a nadie a la cara... ...ni hueles mal... ...ni te tienen que decir... ...por favor... ...situate... ...o estate conforme... ...o no hagas eso... ...no bebas más... ...o quitártela de la mano... ...la copa que llevas... ...es... ...hay gente que... ...ya no es la palabra... ...más bonita... ...bondadosa... ...yo quiero ser más... ...que los demás... ...no... ...al que le nace... ...le nace... ...y le sobran títulos... ...argumentos y de todo... ...lo hace y punto... ...hasta muchas veces... ...esa persona dice... ...pues si... ...si lo ha hecho... ...y lo ha hecho así... ...porque así... ...y así es... ...y también existe... ...la gente que se aprovecha... ...de ese tipo de personas... ...que son así... ...florecen a su alrededor... ...le dan de comer un poco... ...uy, ellos engordan tres... ...de eso también se cultiva... ...en la viña también... ...de ese tipo de personal... ...que vive... ...a costa de... ...a costa de... ...los demás... ...y tienen... ...de todo para trabajar... ...pero... ...no les va... ...y como no les va... ...se dan cuenta... ...de que si no les va... ...no quieren... ...y están muy bien... ...y se dedican... ...pues eso... ...a vivir... ...como la cigarra... ...pero esto... ...aquella... ...canta... ...chirrilla... ...nos jode... ...todas las horas buenas... ...del verano... ...y estos joden a los demás... ...a las... ...a las mozas... ...a las mujeres... ...a los hombres... ...a los mozos... ...que van... ...eso... ...así... ...que son... ...gratos... ...que son cordiales... ...humanos... ...bondadosos... ...de corazón... ...pues a esos... ...los se pillan enseguida... ...van a por ellos... ...porque ven que pueden... ...tienen posibilidad... ...de mantenerse... ...a su costa... ...y eso... ...no es grata gente... ...lo que des... ...lo que regales... ...que sea así... ...dao o regalao... ...pero... ...sin esperar a que te den... ...o pedir... ...porque lo has regalado... ...eso no es... ...esperar que te den después... ...después de que has hecho un regalo... ...esperar que te regalen... ...no hombre no... ...la vida es tan bonica... ...sin... ...el saco... ...de tonterías... ...que nos montamos... ...que nos forjamos... ...unos para tener más... ...otros para tener menos... ...no... ...esos pobres hijos... ...no están en el saco... ...esos... ...abajo del toya pone... ...no tienen... ...pero otros tienen... ...avaricia... ...quieren más... ...y en ese más... ...pues... ...hay momentos que necesitan... ...aparte de todo lo que tienen... ...o de todo lo que han bebido... ...necesitan... ...beber más... ...no es que necesiten... ...necesitan... ...sino... ...esa creencia... ...de que al estar mal... ...con un poco más... ...te vas a poner bien... ...o te vas a estabilizar... ...meow... ...pero como... ...las creencias... ...son las creencias... ...pues... ...por las mañanas... ...cuando has pescado... ...una muy gorda... ...y te levantas... ...lo primero que haces... ...que es... ...si tienes a mano... ...te arras una copa o dos... ...fijo... ...es que así se me mató... ...así te estabiliza el cuerpo... ...pero sigues estando... ...igual de bufa... ...o de pedo... ...o de conforme... ...ya llegaba a la cama... ...pero como te crees así... ...pues ahora... ...ya vas medio día otra vez... ...entonado... ...y a seguir... ...con descontrol... ...sin medida... ...eufóricos... ...pasados... ...y así no se puede ir... ...la única manera es... ...ir dejándolo... ...sin tanto... ...sin nada... ...y yo os digo... ...que os gusta... ...que os caéis bien... ...pues beber... ...que era... ...que la cara... ...culta ni fustir... ...no... ...no dicen... ...que no bebáis... ...simplemente... ...que no os pongáis... ...enfermos... ...que tenéis narices... ...tenéis... ...narices... ...para no... ...poneros... ...enfermos... ...no sólo las tenéis... ...por cojones... ...y porque os dé la gana... ...hacerlo... ...porque en vuestra casa... ...no os dejan... ...o no quieren que lo hagáis... ...porque jóvenes... ...jóvenes... ...aún sois... ...muy jóvenes... ...y os habla... ...la experiencia... ...el haber estado mal... ...el por qué hoy sí sé... ...por qué me ponía mal... ...pero... ...vosotros que empezáis hoy... ...no sabéis por qué... ...sólo que es alcohol... ...y que se llama así... ...y que se llama... ...otro nombre... ...pero el efecto que... ...que... ...os va... ...a mecer dentro... ...que os va... ...que lo vais a criar dentro... ...eso no lo sabéis todavía... ...y más vale no pasarlo... ...ni saberlo... ...que estás mal después... ...después... ...después de haber sabido... ...que te iba a pasar... ...pasarlo otra vez... ...el doble sentido... ...el saberlo y el hacerlo... ...y llegar a estar mal... ...punto tercero... ...o lo dejas... ...o ya sabes dónde vas... ...aquí no hay... ...gol a la portería... ...la portería eres tú... ...y los goles... ...son tus copas que te echas de más... ...así que muchachos... ...ya os digo... ...no es no beber... ...es saber beber... ...y para saber beber... ...no hay que ir a ninguna escuela... ...a la segunda... ...te la has tomado... ...te ha caído bien... ...pues ya has bebido... ...podéis seguir otra marcha... ...no sólo con... ...yo veis que ahora sí... ...la marcha otra vez... ...con otro traigo de agua... ...y nada... ...buen fin de semana... ...cuidado con este tiempo... ...y cuide con la carretera... ...que este puente pasado... ...y fin de semana... ...como ha sido tan largo... ...gente... ...mucha gente... ...8 o 10 muertos... ...en carretera... ...por el temporal... ...por las lluvias... ...las velocidades... ...X... ...pero cada vez hijos míos... ...hay más... ...atropellos... ...accidentes... ...de todo... ...y no puede ser... ...sí se puede evitar... ...un poco más de conciencia... ...de paciencia... ...en la carretera... ...sobre todo... ...con los tiempos... ...las aguas... ...las nieblas... ...las nieves... ...todo lo que hay que llevar... ...en el coche lo lleváis... ...la manta... ...el tal... ...el cual... ...el alcohol... ...si no lo gastáis mejor... ...que con el frío hace... ...más frío aún... ...y peor... ...de llevar... ...así que... ...nosotros... ...esperaremos... ...a que lo paséis bien... ...el fin de semana... ...y todo el resto de la semana... ...esperando pues... ...el día de Nochebuena... ...en todas las casas... ...pues eso... ...un poco de fiesta... ...de más... ...de más auge... ...de color... ...de brillis... ...de cena en armonía... ...familiar... ...por lo menos os lo digo otra vez... ...que en estos días... ...aunque no os llevéis bien... ...aunque no os habléis mucho... ...aunque no tal... ...ser unos por los otros... ...un poco agradables... ...más gentiles... ...que esas comidas... ...que esas cenas... ...que ese... ...lo que sea... ...que terminen... ...en... 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 ...en bien... ...que os digáis otra vez... ...buenas noches... ...y hasta mañana... ...o hasta el año que viene... ...pero... ...con cara de felicidad... ...no con cara... ...perrima a la leche... ...y venga a chupar... ...y ponerlos babosos... ...no... ...que la serpentina... ...y el confeti... ...y las burbujas del champán... ...sean de gozo... ...de que ese hola... ...y felices fiestas... ...y esa buena noche... ...que sea maravilla... ...sin irte por el suelo... ...ni irte a la borracha... ...ni irte a sucio ya... ...no... ...con buena actitud... ...con el punto... ...en su punto... ...que es como se va bien... ...y se está mejor... ...sabiendo que está bien... ...la noche perfecta... ...incluso te puedes encontrar... ...con algo inesperado... ...por eso bien lavados... ...con buenas holoxicas... ...a esas colonias que nos ponemos... ...y que os ponéis... ...muchos... ...y muchas... ...pero... ...la herramienta fundamental... ...al bolso... ...sí señora... ...porque a vosotras también... ...os viene bien... ...no solo que la lleve... ...el machuchi... ...vosotras también... ...debéis de llevarlo... ...que también ponéis de vuestra parte... ...la parte por donde se... ...llega... ...a donde se... ...debe de llegar... ...bien llegado... ...ja, ja, ja... ...veis como... ...todo bien dicho... ...se entiende... ...te enteras mejor... ...da gusto de que te lo digan... ...y de que te digan... ...a la oreja... ...te estoy esperando... ...es más bonito... ...que no te escupas a la cara... ...y te digan... ...me cago en la... ...te peguen un arañazo... ...un puñetazo... ...no... ...te digan... ...hola... ...te apetece... ...siempre hay que estar... ...emprevengan... ...dando buena fe... ...y buena... ...buena... ...buena vista... ...de uno o de una... ...pa' que... ...pa' que... ...y para que... ...si se fijan en ti... ...en vosotros... ...que no digan... ...mira... ...sie que te digan... ...mira... ...que guapa... ...o que bien hecho está... ...o como están de bueno... ...y eso es un punto a vuestro favor... ...juventud... ...disfrutárosla... ...sin pasaros... ...que muchos antes de salir de fiesta... ...ya vais pasados... ...y eso no es... ...ir de fiesta... ...y conto y con eso... ...punto y a comer... ...por eso la cara oculta... ...y Faustino se despiden... ...hasta el miércoles que viene... ...a comer... ...ah... ...y a comer...